recupérate rápidamente del ejercicio con estos 10 consejos la recuperación después del ejercicio es esencial para el músculo la reparación de tejidos y la generación de la fuerza esto es aún más importante después de una sesión de entrenamiento anaeróbico o con pesas un músculo necesita en cualquier caso de 24 a 48 horas para recuperarse y reparar tejidos y ejercitarlo demasiado pronto simplemente conduce a la descomposición del tejido en lugar de la regeneración para las rutinas de entrenamiento con pesas no es aconsejable trabajar los mismos grupos de músculos dos días seguidos son muchos los métodos de recuperación ya que depende de la capacidad de recuperación del cuerpo de cada deportista los siguientes consejos son algunos de los más comúnmente recomendados por los expertos número uno reemplaza los líquidos se pierde una gran cantidad de líquidos durante el ejercicio e idealmente se debería restituir durante el mismo pero hacerlo después es una manera fácil de recuperar el agua tiene una función vital en el proceso metabólico y de transferencia de nutrientes por lo que mantenerse bien hidratado mejorará todas estas funciones 2 comer correctamente después de agotar sus reservas de energía con la práctica de ejercicio es necesario abastecerse de combustible si espera poder recuperar de forma adecuada a su cuerpo reparar los tejidos musculares y recuperar las fuerzas para estar a punto para el próximo reto número 3 estire después de una dura sesión de ejercicios tenga en cuenta el estiramiento suave esta es una manera simple y rápida para ayudar a los músculos a recuperarse número 4 descanse el tiempo es una de las mejores maneras de recuperarse y esto también funciona después de un entrenamiento duro el cuerpo tiene una increíble capacidad para cuidar de sí mismo si le damos el tiempo descansar y esperar después de un duro entrenamiento permite que el proceso de reparación y recuperación suceda de forma natural número 5 realizar una recuperación activa el suave movimiento mejora la circulación que ayuda a mover el transporte de nutrientes y deshacerse de los residuos a través del cuerpo número 6 hacerse un masaje el masaje mejora el bienestar y la circulación que fomenta la distribución de nutrientes después de un duro trabajo mientras que le permite relajarse completamente número 7 tomar un baño de hielo algunos atletas aseguran que los baños en hielo el masaje con hielo o los baños de contraste ayudan a recuperarse más rápidamente reduce el dolor muscular y previene las lesiones la teoría que oculta este método es que mediante la constricción y la dilatación de los vasos sanguíneos ayuda a eliminar las toxinas de los tejidos otros estudios de alcance limitado sostienen que la terapia de contraste ayuda a reducir el dolor muscular de aparición tardía número 8 dormir en el cuerpo suceden cosas asombrosas el sueño óptimo es esencial para cualquier persona que hace ejercicios regularmente durante el sueño su cuerpo produce la hormona de crecimiento que es en gran parte responsable del crecimiento y reparación de los tejidos número 9 evite el sobre entrenamiento una manera simple de una recuperación más rápida es mediante el diseño de una rutina de entrenamiento inteligente el exceso de ejercicio y el entrenamiento duro en cada sesión o falta de días de descanso limitarán sus resultados de mejorar y minimizarán su recuperación número 10 la meditación añadir la meditación a la rutina de entrenamiento puede ser muy beneficioso para cualquier atleta dedicar tiempo a la meditación puede ayudar a mantener un estado anímico tranquilo reducir la ansiedad y por esta razón es aconsejable su práctica en los días de recuperación la cosa más importante para la recuperación rápida es escuchar a tu cuerpo si usted se siente cansado dolorido o percibe una disminución en el rendimiento es posible que necesite más tiempo de recuperación o un descanso del entrenamiento completo si presta atención en la mayoría de los casos el cuerpo le hará saber qué necesita y cuándo lo necesita